Y lo nuevo nuevo de los HB, los chavos de la vida, con sentimiento, los HB Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Para Mr. Robot Escúchela Y a toda la gente que nos ha apoyado para ustedes Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Buena, buena, la cumbia con sabor Buena, buena, la cumbia con味ofa Y de ti, lejos de ti caerán